Hola jóvenes de todo el país, universitarios, preparatorianos, jóvenes en el campo, jóvenes en las fábricas, jóvenes en cualquier lugar del país. Me ha sorprendido cuando ando en la calle, como es ahora el caso en Monterrey, la enorme cantidad de jóvenes y de niños que me saludan con la B de la victoria, les cambio yo por la X de Xochitl, y enseguida reaccionan y reaccionan muy fuerte. Hay un interés que quizá no está relacionado con el voto, pero ese interés seguramente va a caminar hacia votar el 2 de junio. Yo les quiero llamar de verdad chavos. En el 2000 la hicimos y fue gracias a ustedes. Fue la mayoría del voto que obtuvimos, ustedes, los jóvenes y las mujeres. Créanme que Xochitl es verdaderamente una joven de corazón, es una joven de compromiso, es una joven que entiende lo que es la política y entiende lo que es amar a México. El 2 de junio, si vamos a votar, seguro la vamos a ser presidente. No tengas la menor duda que así va a suceder. Y ese cambio va a abrir oportunidades para ti, no para que te den un programa social, que lo sabrá, sino para que te den becas, te den oportunidad de estudiar la preparatoria en la universidad, te den oportunidad de iniciar un changarro en el campo, en la ciudad, te den oportunidad de practicar el deporte intensamente y nos den oportunidad de vivir en paz. Es urgente que vivamos en paz. Por eso también veo una enorme cantidad de chavos saliendo fuera, extra fronteras, de todas las clases sociales. Es muy desafortunado que estemos perdiendo nuestro talento en México. Por eso les llamo a ustedes, el 2 de junio vayamos a votar. Pero a los rucos, a los ochentones, a los sesentones, a todos les invito a ir a votar porque al final nosotros podemos endosar a nuestros hijos, a los jóvenes, un país mucho, pero mucho mejor de lo que hoy tenemos. Sí es posible. Y pruebas hay suficientes en México. Así que, jóvenes, a darle. 2 de junio. Nos vemos ahí en las casillas. Y rucos y personas mayores de mediana edad, matrimonios, familias, todos a votar. Esta es la nuestra. Esto es trabajar en serio por México. No fallemos.